Llega la hora de consolidar las plazas tras las oposiciones a través de un concurso de méritos. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia solicita a la Administración Sanitaria que reconozca los servicios prestados por las enfermeras en otras regiones a la suya y en los Estados miembros de la Unión Europea. Esta petición viene motivada después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dictado que la experiencia profesional adquirida por una enfermera leonesa en el Servicio Público de Salud de Lisboa debe computarse en el reconocimiento no solo de los trienios de antigüedad, sino también a la carrera profesional en el Servicio de Salud Autonómico. El Tribunal Europeo se acoge al artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al artículo 7 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Relativo a la Libre Circulación de los Trabajadores dentro de la Unión para dictar dicha sentencia. Por otra parte, el mismo colegio solicita que no se excluya de la baremación el tiempo trabajado en las concesiones hospitalarias como son la Ribera, Manises, Denia, Torrevieja y el Checrevillente, ni tampoco en los consorcios hospitalarios del Hospital General de Valencia o el Provincial de Castellón. Una injusta exclusión que impide computar los periodos de trabajo a los profesionales que han trabajado en hospitales con gestión privada, pero pertenecientes a la Red Pública de Salud de la Comunidad Valenciana. Y aunque estas concesiones se excluyen de la experiencia profesional para la consolidación, sí que puntúan en la bolsa de trabajo, en la carrera profesional y ya se reconocen los trienios en juzgados como el de Elche y el de Alicante. Una incongruencia que el colegio pide cambiar para que el proceso de consolidación sea lo más lógico y justo posible.